El delegado estatal de Migración, Segismundo Doguin, acompañado por el secretario de Gobierno, Armando Luna Canales, dieron a conocer el resultado que arrojó el programa Bienvenido Paisano del periodo vacacional decembrino 2013. Aumentamos a 52 mil atenciones entre el periodo de 2013-2014, estamos hablando del 1 de noviembre del 2013 al 8 de enero del 2014, tuvimos estas 52 mil atenciones, que significan más o menos unos 17 mil atenciones más que tuvimos por el Estado de Coahuila. Esto lo queremos subrayar como una situación de confianza, como una situación de mayor vigilancia y obviamente las condiciones de seguridad que se tienen en nuestro Estado, obviamente en coordinación con las autoridades, con los tres órdenes de gobierno, tanto la federación, a través de la Policía Federal y sus instancias, el Estado y obviamente el municipio. Decirles que ninguna queja tuvimos sobre ni extorsión, ni abuso de autoridad, los señalamientos o los, de alguna forma, información que tuvimos de algunos sitios donde pudiera haber algunas situaciones de ese sentido, fueron hablados con los alcaldes y inmediatamente fueron atendidos. Agregó que el flujo vehicular por la carretera 57 al inicio de este operativo registraba hasta 400 paisanos diarios. Los días 22, 23 y 24, la afluencia vehicular de paisanos fue de mil vehículos diarios aproximadamente. El secretario de Gobierno informó por su parte la participación del Estado en conjunto con instancias federales. Presenta unidades, así es, de la Policía Estatal Operativa con 120 elementos que estuvieron apoyando, diría yo, de manera especial en los cinco módulos que se ubicaron a lo largo y ancho del Estado para, digamos, los espacios de descanso. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado.